Hola, ¿qué tal amigos de Paper Room? ¿Cómo están? Yo soy Alex Graham, soy actor, soy cantante, me conocen por varias series, pero sobre todo por El Dragón, donde interpreté el personaje de Ishiro, y no se pueden perder esta entrevista porque va a estar muy, muy buena. ¿Qué tal amigos de Paper Room? Y se prepara y las busca, las puedes conseguir, es muy difícil, sí es muy difícil, pero creo que eso es lo que he aprendido, porque a final de cuentas esta carrera es muy difícil, la gente cuando lo ve por fuera cree que los artistas nos la pasamos siempre de fiesta, riéndonos, champaña, mujeres, yates, coches, y no es así, o por lo menos, por lo menos en mi feria a mí no me ha ido así. Y al contrario, creo que es una de las carreras más solitarias, yo llevo más de 18 años sin estar con mi familia, me he perdido muchísimas cosas, entonces yo creo que lo que he aprendido en este tiempo es que los sueños se pueden cumplir, que las cosas cuando luchas por ellas las puedes conseguir, pero que es a base de esfuerzo y de mucha dedicación. Para mí el dragón ha sido un parteaguas en mi carrera, tanto hablándote de trabajo como hablándote personalmente, ¿me entiendes? Entonces, en mi vida llevo más de 14 años en la actuación haciendo diferente tipo de personajes y ninguno había provocado lo que provocó ahorita Ishiro, ¿no? Con el proyecto del dragón fue un proyecto que se vio en muchísimas partes del mundo, que conectó con muchísimas personas, y yo estoy muy agradecido por eso. Al final de cuentas, uno como artista va buscando oportunidades, va buscando opciones de poder contar una historia, y cuando a mí me llega la oportunidad de contar la historia de Ishiro, fue una locura, la verdad, desde el principio, desde el día uno, interpretar un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que no se parece en nada a mí. Yo cuento mucho la anécdota de que cuando me habló el productor, Carlos Bardazano, para decirme que ya tenía un personaje para mí en el dragón, que se llamaba Ishiro, que era un samurái, experto en artes marciales, japonés, un guardia... Yo dije, ¿y quién lo va a hacer? ¿Qué tengo que ver yo con ese personaje? Pero al final de cuentas, creo que agradezco la oportunidad y la confianza de los productores de confiar en mi actoralidad, de confiar en mi arriesgue, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que soy un actor, un artista que arriesga, que me gusta salir de mi zona de confort. También el personaje de Azucena, que interpreté en la serie de Blue Demon, que era un travesti, han sido como los dos personajes como más al límite que me ha tocado interpretar. Tanto prepararme psicológicamente como prepararme físicamente fue un reto de mucho tiempo, de mucha investigación. Te voy a contar algo también. Cuando estaba preparando al personaje, fui a platicar con el esposo de una amiga mía, que es japonés. Se llama Tatsuya. Y yo le dije a Chela, mi amiga, le digo, oye, Chela, ¿crees que pueda platicar con Tatsuya? Pues él es japonés y yo quiero ver más o menos cómo se mueve, cómo se ríe, cómo se enoja, cómo... ¿no? Todas las cosas que pasan en cuatro horas que puedes estar con una persona. Y entonces llegué a platicar con él. Yo le decía, hola, Tatsuya, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre que te veo. Ah, sí. Oye, esto, sí. Para todo era igual. Todo era exactamente igual. Y entonces yo volteaba con Chela y le decía, o sea, cuando está contento, así es, sí. Cuando está enojado, así es, sí. Cuando está triste, así es, sí. Así es siempre. Y entonces yo decía, chale, o sea, el trabajo que voy a tener que hacer con este personaje es literal. Y si tú lo viste y la gente lo vio, todo era con los ojos. O sea, todo era con la mirada, como transmitir cosas con la mirada. Estoy triste, estoy enojado, estoy todo esto. Entonces la verdad es que fue un gran reto. Y aparte yo soy súper hiperactivo. Me la paso moviéndome, hablando con las manos, con los brazos. Entonces, gesticulo mucho e Ishiro no podía hacer nada de eso. Entonces mi director siempre se la pasaba así como, Alex, tranquilo, tranquilo, acuérdate que eres Ishiro. Ahorita no eres Alex. Y era como, chale. El tema con el acento también fue un tema que se debatió mucho. Porque, pues obviamente lo primero que se nos vino a la mente, era hacer un personaje que habla así. Pero yo no quería eso, me explicó. Yo no quería hacer una caricatura de este personaje japonés. Y entonces empezamos a tener muchas pláticas. Y llegamos a la conclusión de hacer un tono neutro. Y que la gente pensara que Ishiro era un políglota. Me explicó que viaja por todo el mundo y que sabe muchos idiomas. Y entonces llegamos a la conclusión de que hacer algo como más neutro y un poco más arento iba a hacer entender a la gente que Ishiro era una persona que sabía muchos idiomas y que era como esta cosa, ¿no? Y nos funcionó increíble. Nos funcionó increíble porque la gente era como, güey, yo juraba que eras japonés. Y yo decía, pero ¿por qué? Y en el otro aspecto del aspecto físico, pues nada, ¿qué te digo? Ahí sí la gocé muchísimo. Entrenamos muchísimo. Tres meses antes de empezar a grabar, nos dieron clases de artes marciales a Sebastián Rulli y a mí. Y, güey, yo veo las escenas de acción ya en pantalla y son una locura. De verdad, yo no puedo creer que se vean así de bien. Una de las cosas más importantes del éxito, no solamente del personaje, sino de todo el proyecto, es la historia. A final de cuentas, la historia es increíble. La historia de Ishiro a mí me parece de las más hermosas de la serie porque Ishiro es una persona que tiene muchas barreras sobre él, me explico. Su tradición de ser un japonés, de ser un samurái, de ser un yakuza, lo hacen una persona súper hermética, súper frío, no se permite sentir nada. No solamente amor, sino también amistad, cariño, todo este rollo, ¿no? Y de repente lo ves en la segunda temporada cómo empieza a romper todas estas barreras, a enamorarse, a sentir un acercamiento con el personaje de Sebastián Rulli a tal grado de hermandad. Y creo que el éxito total de la relación con Chisca, porque es de lo que todo el mundo hablaba, era que no lo veías venir por ningún lado. Normalmente cuando tú ves una serie o ves algo, desde los primeros capítulos dices, ah, ok, este va a acabar con este, este va a acabar con el otro y este con este. Pero con Ishiro y con Chisca era como, claro que no, o sea, ellos nunca van a acabar juntos y de repente era como, güey, ¿qué está pasando? Y cuando los veías juntos al final y lograbas ver el cambio que lograba Ishiro en Chisca y el cambio que lograba Chisca en Ishiro, era una joya, era una joya de verdad. Aparte, el fuego que expedían estos dos personajes en pantalla, con los besos, con las escenas de amor, era como, guau, ¿no? Guau. No, la verdad, la verdad es que la pasé genial, la pasé genial y extraño mucho a ese personaje. Seguramente lo recordaré por toda mi vida. No es que en la pandemia se me ocurrió y dije, ah, voy a cantar y empecé a cantar, sino que es un proceso que yo llevo, desde que yo llegué a la Ciudad de México a estudiar al CEA. Me dieron clases de canto, me dieron clases de vocalización, de expresión corporal. Hemos estado en el mundo de la música también, pero a final de cuentas la actuación fue lo que más se me dio, ¿me explico? No es que yo, ah, ahora también ya cantas. Les digo, no, yo siempre he cantado. Lo que pasa es que la gente no me conoce cantando. Pero cuando yo voy a una fiesta o algo, soy el primero que se trepa al karaoke, que agarra el micrófono y que empieza a cantar, porque me encanta. Y porque toda mi vida la he llevado a través de estos años con la música a un lado en mis mejores momentos y sobre todo en mis peores momentos. O sea, la música es algo que no solamente es un hobby, ¿no? De que escucho música, sino de que me voy a poner a leer y pongo música, porque la música me transporta a otro lado. Cuatro, cinco años, yo ya estaba como muy decidido y dije, ya, voy a sacar mi proyecto musical. Tengo muchas cosas que quiero transmitir a través de la música. Y empecé como con varias cosas, pero el trabajo, gracias a Dios, porque tampoco me puedo quejar, el trabajo no me dejaba. Entonces, cuando era que terminaba una serie y de repente era como, ok, voy a hacer la música. Y empezaba con mis clases, retomaba, bla, bla, bla. Y a los dos meses empezaba otra serie, o me quedaba en otro proyecto, o me iba a Colombia a hacer alias JJ Sobreviviendo Escobar, o empezaba Las Buchonas, o empezaba Las Bestias, o empezaba El Dragón. Entonces, no tenía tiempo y era como, ok, ahí va otra vez al cajón el proyecto musical. Y ahorita en la pandemia, fue como el pretexto perfecto. De repente volteé a mi esposa y me dice, Flaco, en vez de que te estés picando los ojos y no sepas qué hacer, ponte a hacer tu proyecto de música que tanto le has pedido a la vida el tiempo y ahorita la vida te lo está dando. Hubo mucha gente y hasta el día de hoy hay mucha gente que me sigue diciendo, no, Alex, la regaste. O sea, tú aventaste tu proyecto musical en el peor momento, porque pues obviamente el rollo de la música es salir, dar shows y todo. Y yo digo, no, güey. Lo aventé en el mejor momento para mí. Yo no estoy haciendo este proyecto porque esté, porque tenga, una agenda preparada o una estrategia, ¿me explico? Yo lo hago porque me gusta hacerlo. Y si a la gente le gusta, qué bien. Y si no le gusta, también. Que en la actuación, cuando tú le pones play a una serie o a una película o algo, tú no estás viendo a Alex Durán. Tú estás viendo a Ishiro, tú estás viendo a Susana, estás viendo a Hans, estás viendo a Tino, pero no estás viendo a Alex Durán. De repente la gente confunde. De repente yo voy caminando en la calle y es como, oye, es que ¿por qué haces tantas narcoseries? Si ve cómo está el mundo y la china. Y yo digo, señora, hago narcoseries porque yo soy un actor y a mí me pagan por hacer eso. No quiere decir que yo traiga una pistola, güey, aquí enfundada. O si hice a Susana, no quiere decir que yo me he visto de mujer en las noches. O que yo traiga un sable como Ishiro. La gente no conoce a Alex. La gente empieza a conocer a Alex a través de esto, de esto que estamos teniendo tú y yo, de esta entrevista. Tú eres esa rama que muestra a la gente quién es Alex Durán. Y la música me está dejando compartir cosas de Alex Durán que la gente no sabe. Por ejemplo, la canción de La Receta es la historia de mi esposa antes de conocerme a mí y cómo nos conocimos en una noche. La historia de la canción de No me llames es una historia que a mí me pasó con una expareja hace mucho tiempo y que yo siempre traía como, oh, con que decía, oh, me quedé con ganas de contar esto y lo pude hacer a través de No me llames. Carita es una canción que yo, es una frase que yo siempre le digo a mi hija cuando la veo y que me encanta decirle, esa carita que tienes tú, tu figurita de norte a sur me tiene loco, dame otro poco de ti, de ti, mami, te juro que te quiero y que te quiero para mí. Me explico, entonces son cosas que la gente no sabe y que ahorita con la música tengo la oportunidad de poder compartir eso. Entonces me llena de alegría. Todas mis canciones me encantan, pero la receta es una de mis favoritas porque fue un proceso increíble. La escribimos Calimba, Oscar Calderón y un servidor y desde que llegamos al estudio fue una energía súper chida. Yo ya sabía de lo que quería hablar y yo literal llegué a contarles la historia de mi esposa y les dije, miren, Ale, mi esposa, vivió esto con su expareja y luego terminó y entró en una depresión y no quería volver a enamorarse y ella decidió que se iba a dar una pausa del amor y que solamente quería pasársela bien con sus amigas, con sus amigos y de repente una noche llegan sus amigas a decirle que salgan a tomar, que salgan a divertirse y ella les dice que sí, pero que la lleven a un lugar donde nadie la conozca. ¿Por qué? Porque no quiere hablar de su expareja, porque no quiere que le pregunten nada, me explico, quiere pasarla bien con las amigas y resulta que estas amigas la llevan a un lugar donde nadie la conocía, pero fue el lugar donde por azar es del destino Alex Durán también llegó esa noche y te digo por azar es del destino porque yo tampoco iba a ese lugar, pero llegué ahí porque a un amigo le hablaron y entonces pasamos antes y güey, entre tanta gente, entre tantos lugares en la Ciudad de México que hay para ir a tomarte una copa, los dos llegamos al mismo lugar. Entonces para mí es una historia increíble de decir güey, el destino por más que tú no quieras algo, si el destino ya lo tiene marcado va a suceder, ¿no? En mi rancho dicen cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas, ¿no? Y la verdad es que hoy te puedo decir que después de 16 años mi esposa y yo seguimos juntos, nos conocimos en un antro, somos novios de un antro, entonces la verdad es que la receta encierra todo eso y cuando se la canta a mi esposa me encanta decirle cuando te vi ahí la receta se fue a la basura ¿cómo negarme a tanta sabrosura? Si pierdo la cabeza es culpa tuya me encanta esta canción o sea nació totalmente de Ishiro a Chisca o sea cuando yo ya había terminado de grabar la serie y empecé a platicar con mis productores con la gente que compongo las canciones y ellos también habían visto El dragón y estaban fascinados me dijeron no man somos super fan y entonces les dije ¿qué les parece si escribimos una rola como si se la estuviera cantando Ishiro a Chisca muerta y los otros les brillaron los ojitos me dijeron güey claro y así empezamos y si si escuchas la canción habla de muchas cosas de Ishiro o sea de tatuajes habla de muchas cosas que son dos personas de dos lugares completamente diferentes que a la hora de poderla cantar pues se la puede dedicar cualquier persona a cualquier otra ¿no? pero nada nuestra intención con la canción era llorar yo cuando cuando estábamos escribiendo la canción y yo decía güey qué letra o sea cuando cuando en la parte del puente cuando dice esta noche te pude ver me dijiste tranquilo bebé yo aquí ya estoy bien nos volveremos a ver uff a mí te lo juro que se me pone hasta chilita la piel mira yo pasé por una experiencia también de una de una pérdida de un ser querido hace poco y y uno de los compositores también entonces era un tema como no muy lejano me explico yo lo había vivido como Ishiro pero también ya lo viví como Alex y me parece de las cosas más terribles que te pueden pasar en la vida perder a un ser querido entonces es una canción como que tiene mucho sentimiento de repente la gente era como los mismos productores me decían wey es que esto va a salir como mucho de contexto del pop urbano que estás que estás proponiendo y yo les dije no me importa no me importa porque al final de cuentas es algo que quiero hacer cuando empezamos a hablar del video oficial yo dije tiene que estar Ishiro y Chisca tiene que tiene que estar ahí atrás pero pues bueno fue un tema también por derechos por todo este rollo de usar las imágenes pero al final de cuentas pues es un homenaje o sea la canción yo hablé con mi productor y le dije Carlos esto es un homenaje para el dragón podría ser claramente el soundtrack de la serie o la canción de amor de estos dos personajes es un video muy sencillo digo si lo comparas con los otros videos que he hecho que playa bailarines y todo a final de cuentas es un video muy sencillo porque la canción es muy sencilla la canción tiene un tema muy personal muy íntimo me explico si yo no hubiera puesto el dragón atrás yo hubiera hecho ese video encerrado en un cuarto llorando en una esquina y creo que fue un gran acierto poner a Ishiro y a Chisca porque la gente conectó en un segundo y para mí era muy importante que arrancara el video con eso me explicó era como pum 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 y matan a Chisca y es como si la vida es así un día no te conocía ahora mi mente no te olvida yeah ay bueno me encanta me encanta empieza a cantarla y me da miedo de llorar creo que a final de cuentas de eso se trata de que la música te llegue al corazón te llegue al alma de eso se trata también la carrera del artista que a través de un personaje puedas puedas contagiar a alguien de un sentimiento y de eso se trata la vida de Alex Durán yo no pretendo parar no voy a dejar de actuar no voy a dejar de cantar pero probablemente invento otra cosa me explico no sé no tengo creo que uno no se debe de poner límites al final de cuentas uno tiene que hacer lo que quieran hacer en la vida y lo que lo haga feliz seguramente vas a tener noticias mías muy pronto porque aparte vienen canciones nuevas porque aparte vienen proyectos de actuación nuevos y vienen muchas cosas bandita les mando un beso enorme yo soy Alex Durán en mis redes sociales estoy como Alex Durán oficial con doble F sobre todo en Instagram es la red que tengo como más viva por esto de poder hacer en vivos y todo este rollo me encanta poder compartir mi día a día con todos ustedes y pues mi música es una vuelta a escuchar mi música estoy en todas las plataformas digitales Spotify Apple Music Amazon Deezer y vayan a ver los videos en YouTube mi canal de YouTube estoy seguro que lo van a gozar denme la oportunidad de poder mostrarles un poquito esta música que tengo para ustedes y no se pierdan el dragón no se pierdan todas las series que están en plataformas digitales véanse las dos temporadas estoy seguro que les va a gustar y pues nada de verdad muchísimas gracias por el espacio gracias por el apoyo y para adelante cuídense mucho estamos a punto a punto de lograr pasar esta adversidad pero pues necesitamos apoyarnos y necesitamos cuidarnos entre todos a mí siempre me gusta terminar las entrevistas diciendo que a todas las personas que nos ven que el mayor mensaje que Alex Durán les puede dar es cumplir sus metas cumplir sus sueños creo que nunca dejen de soñar nunca dejen de de ver la vida a colores güey no aquí nunca es blanco y negro siempre hay colores de verdad siempre hay momentos tristes momentos difíciles pero siempre sale el sol y siempre y siempre va a haber algo más allá entonces sueñen que la gente no les diga nunca que no se puede porque si se puede si se puede solamente hay que luchar solamente hay que hay que romperse la madre hay que hay que estudiar hay que prepararse y hay que estar así toque y toque y toque y toque el timbre y la puerta porque en una de esas la puerta se abre y van a tener la oportunidad que tanto están buscando y y y Gracias por ver el video.